Los Reinos del Sol, reporterismo en China y Corea, por Sara Romero. Bienvenidos, os habla Sara Romero, periodista con base en Pekín desde 2013. Aquí empieza el sexto capítulo de Los Reinos del Sol y hoy nos vamos a China a dar la bienvenida al año del perro de tierra que en chino se felicita así. ¡Sí! Vale, vale, por si no lo han pillado a la primera, repetimos solo a una voz. Feliz año en chino se dice... Así suenan los parques estos días en prácticamente toda China. Danzas ancestrales de dragones o leones para invocar a la buena suerte y timbales para ahuyentar. A los malos espíritus marcan una fiesta en la que las supersticiones mandan. El color rojo inunda todo porque es el color de la suerte aquí. Imagínense, las calles llenas de farolillos y ambos lados de las puertas de las casas no pueden faltar tampoco. Según el calendario lunar hemos dejado el año del gallo de fuego y pasamos al del perro de tierra. ¡Pah, bah, bah! Ladren más bajito que esto no ha hecho más que empezar. Para saber si este nuevo año hará honor a su nombre y será muy perro o si nos dejará caninos, o si por el contrario se extienden las cualidades del perro de lealtad y protección, hemos decidido invitar a este podcast a Pedro Ceínos. Es un español que vive en China desde hace muchos años y que conoce a la perfección las tradiciones de este fascinante país. Él vive en concreto en Yunnan, una de las provincias más bellas del sur de China y en las que, por cierto, se come de maravilla. Hola Pedro, bienvenido a este podcast y gracias por tu tiempo. Acabas de publicar un libro titulado La magia del perro en Oriente y Occidente. ¿Cómo se presenta este año del perro en China? ¿Qué significado tiene en el calendario lunar? Hola Sara, bueno, gracias a vosotros por invitarme a venir. Claro, el año del perro, sabes que corresponde al ciclo de 12 animales dentro del zodiaco chino y a veces es un poquito complicado pensar en que estos ciclos de animales puedan tener alguna relación con la vida cotidiana, con la vida de cada día nuestra. Pero, en este caso, creo que tenemos bastantes razones que sí, por lo menos, nos permiten sugerir una cierta relación entre el animal al que está dedicado al año y la coyuntura, pues podríamos llamar, política y económica en la que vive China y con China el resto del mundo, ¿no? Fíjate que el año pasado, que fue justo el año del gallo, fue un año en la que China se presentó, digamos, ante el mundo, ¿no? Yo creo que, si miramos hacia atrás, el acontecimiento más importante, tal vez no para nosotros que vivimos en China y conocemos el día a día, sino para los señores que no tienen una relación estrecha con China, fue la presencia del presidente Xi Jinping en Davos, en Suiza, ¿no? Su anuncio de la apertura y su clamor a favor del libre mercado, todas estas cosas, yo creo que han influido mucho a la opinión pública occidental, ¿no? Y este año, que es el año del perro, nos encontramos con que hay dos asuntos que están también en las noticias de cada día. Por una parte, la famosa nueva ruta de la seda, y ya sabemos que el perro es, por definición, su principal labor es acompañar a las personas, ¿no? Tanto en la caza, como en los viajes, como especialmente, como estudiamos luego en el libro, después de la muerte, ¿no? En su papel de psicopompo, llevándole al paraíso, ¿no? Y el segundo aspecto, que está también continuamente estos días en la prensa, y seguramente va a estar todo el año porque son problemas muy complejos, es todo el asunto fronterizo de China, tanto los conflictos en la frontera con la India, como todos los conflictos que están surgiendo en las fronteras marítimas con Japón, con Filipinas, con todas las islas del sur, ¿no? Y sabemos que el perro es también, por definición, el animal que está siempre en la frontera, ¿no? El que está guardando el territorio, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que el año del perro se presenta como un año en el que hay que prestar especial interés a los caminos y a las fronteras. Tomo nota porque fronteras interesantes en China hay varias. Tenemos Tíbet, Xinjiang, la frontera con Rusia, la de Corea, y ese mar del sur siempre controvertido. En tu libro hablas del simbolismo de este animal a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Se aprecia la investigación que has hecho. ¿Cuál de todas esas concepciones, esas ideas del ser humano sobre el perro, te ha llamado más la atención? Para mí, el aspecto del simbolismo del perro que más me ha llamado la atención ha sido su papel como maestro e incluso como Dios, ¿no? Primero como maestro, pues existe ahora una línea de investigación que sugiere que el hombre tomó, digamos, de los grandes primates, evidentemente, pero tomó muchísimos de los aspectos culturales del lobo, ¿no? O sea, que el perro y el hombre, de alguna forma, evolucionaron juntos. Y que no se puede decir que el hombre domesticara al perro, sino que, digamos que hay dudas, ¿quién domesticó a quién? Y entonces, un poco en esa misma línea, no todos estos siglos o milenios de relación entre perros y personas que nosotros desconocemos, aparece luego el perro con un papel importantísimo en todas las culturas que rodean a China, ¿no? En todas las culturas del norte de China, de la China antigua, por ejemplo, los llamaban los Ron Perro, luego los Xiongnu, que todo esto son antepasados de los turcos y los mongoles, tienen mitos en los que su país es el país del perro, en los que sus antepasados son perros, en que sus dioses son perros, venean a los dioses como, no sé si como guerreros o como chamanes, pero digamos que el perro es el dios más importante, ¿no? Y ese rastro del perro como deidad definitiva de China se encuentra, de alguna forma, en los mitos más antiguos del taoísmo, ¿no? Para mí ha sido fascinante descubrir que, por lo menos, se puede afirmar que existe la posibilidad de que el perro haya sido el gran dios de la China antigua, el creador del mundo y el creador de la humanidad y civilizador de la humanidad. Mucha gente conoce el mito de Panku, el gran gigante que separa el cielo y la tierra. Bueno, lo que no se conoce tanto es que este Panku está relacionado con el perro Panku, que veneran las minorías del sur de China. Y que, bueno, pues el propio nombre de Panku, en el que se ve un plato y una calabaza, es el cielo y la tierra. ¿Sabes? El plato es plano como la tierra, la calabaza Hu es redonda como el cielo, y entonces, bueno, pues hay una serie de datos que no puedo aportar aquí porque no nos da tiempo, ¿no? Si quieres, otro día lo hacemos despacio, pero que sugieren que el perro fue el creador del mundo en la China antigua. Sí, daría para varios podcasts, claro. A mí me ha llamado mucho la atención los enterramientos con perros, especialmente en China. ¿Nos puedes contar un poco más de este aspecto para que los oyentes lo sepan? Bueno, Sara, como ya hemos comentado antes, el perro tiene dos aspectos fundamentales en su relación con el hombre. Uno, el de protección, y otro, el de compañero en el camino. Como por otra parte, el perro tiene un gran papel en la protección espiritual, especialmente de las personas, y también en su acompañamiento en los caminos espirituales, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, porque, claro, un libro es meterte en una aventura que nunca sabes cómo va a acabar. Tú empiezas con algunas ideas y esto va avanzando un poco según su propio ritmo, ¿no? El simbolismo más universal del perro es el que le convierte en psicopompo, es decir, en compañero de las almas tras la muerte, ¿no? Y este simbolismo también es el más antiguo. Está ya, pues los primeros perros que se han encontrado de hace 14.000 años en Alemania se han encontrado precisamente en la tumba de dos personas, ¿sabes? Acompañando a estas dos personas se piensa que en el camino hacia el otro mundo, el paraíso, no sabemos en qué mundo. Este se da en la vieja Europa, se da en Grecia, bueno, luego esa imagen del perro, ¿no? Se da en China también, por supuesto, en los que se han encontrado ya de hace 9.000 años algunos perros acompañando a las personas. Perros al lado de las tumbas ha sido algo continuo. En la dinastía Zhang, te digo, por no irme a otros países que me preguntabas por China, que ya sabes que es la primera dinastía de cultura propiamente china, se enterraban casi de forma sistemática la gente con su perro. Es más, la gente tenía perros para que poder, que les pudiera enterrar con ellos, ¿sabes? Porque se han descubierto algunos que estaban con sus collares, ¿no? Y eso mismo ha sucedido en otros muchos lugares del mundo, entre los mexicanos, entre los antiguos peruanos, no solamente los incas, sino las culturas preincaicas, entre los indios de Norteamérica, entre los griegos, o sea, en todo se ha descubierto el mismo fenómeno, ¿no? Y yo creo que eso responde a que las personas han visto siempre en el perro una serie de cualidades psicológicas, espirituales, que ahora ya han desaparecido para nosotros. Tú que llevas tantos años en China te habrás topado con la pregunta tópica de si se come perro aquí. Es, como digo, un tópico extendido a pesar de que en China es solo una parte muy pequeña en la que se come y además ya arrastra polémica. ¿Qué respondes a los que te preguntan eso? Bueno, el aspecto del consumo de carne de perro, lógicamente, era uno de los que más me interesaba cuando me puse a investigar para este libro, ¿no? Y después de leer y estudiar bastante sobre esto mi opinión es que ha habido dos consumos de carne de perro. Una, digamos, que es universal, que en momentos de extrema necesidad la gente ha comido todo lo que pudiera salvarle de la muerte. Yo creo que el penúltimo ha sido el perro, ya el último ha sido cuando se han tenido que comer unas personas a otras, que tampoco ha sucedido en pocas ocasiones. Pero luego, estudiando el consumo de perro en China, sobre todo, yo propongo que ha sido un consumo ritual. Es decir, un consumo generado en las distintas ceremonias religiosas en las que se ofrecía un perro muchas veces como sustituto a la propia persona a diferentes deidades, ¿no? Y para esto, bueno, pues vemos varias cosas. Primero, que el consumo de perro empieza a crecer en China, digamos, antes de nuestra era, justo cuando empieza a ser importante su sacrificio en muchísimos rituales, ¿no? Pues siempre que visitaba a alguien a una visita oficial, pues tenías que ofrecerle perro para demostrar que tenía buenas intenciones, porque el perro descubre la maldad y descubre que tienes malas intenciones y que no eres sincero, ¿no? Y que, por otra parte, cuando deja de utilizarse ya en ningún ritual el perro, porque ha sufrido, al revés, un desprestigio, cuando el perro es un animal importante, se consume. Cuando sufre ese desprestigio, ya no se consume, ¿no? Y en la dinastía Song, pues se dice que no se sacrifican perros porque no se consumen ya, ¿no? Luego, es también curioso que por tanto, que tanta fama que ha tenido, pero en realidad los principales viajeros que fueron a China, pues apenas hablan del consumo de carne de perro. O sea, Marco Polo dice que lo consumían en la provincia de Kuitzou, como sucede ahora también, pero que precisamente en esa zona es donde existe y ha estado con más fuerza en la zona del sur de China todos estos mitos que os hablaba de Panhu, el perro que es el ancestro de los Yao, de los Miao y de otras minorías. Entonces, yo calculo que ahí tiene también una importancia ritual importante, ¿no? Ya sabemos que ahora pues quedaba como un tema de consumo de moda o residual o en algunas zonas donde se consume todo tipo de cosas, pero fíjate que el festival de carne de perro de Yulín también estamos hablando de esa zona, ¿no? De Guangxi, del sur de China donde viven las minorías que tienen el perro como una deidad más importante. Sí, además ese festival de Yulín ya el año pasado tuvo un perfil bajo porque se prohibió incluso el consumo. A mí me da escalofríos pensarlo, la verdad, porque para mí el perro es el mejor amigo del hombre, aunque en tu libro también nos cuentas que puede ser un enemigo. ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente, Sara, el perro es el mejor amigo del hombre, pero el mejor amigo de su dueño, ¿no? No es amigo de otro. Bueno, eso lo hemos visto todos y lo hemos experimentado y los que hemos viajado por la China rural con cierta frecuencia nos hemos encontrado también con más de un susto que nos han dado los perros especialmente en estas zonas tibetanas cercanas donde, bueno, los perros son bastante fieros y protegen con mucho cariño a sus dueños, pero se convierten en un peligro para los que no son sus dueños, ¿no? Aparte, este peligro digamos que ha sido mucho más importante en el pasado porque el temor a la rabia era enorme y la gente tampoco, sí sabían que los perros la transmitían, pero no existía un tratamiento, todavía hoy en día miles de personas mueren por la rabia y entonces siempre ha sido un poco esa dimensión como el yin y el yang del amor y el temor hacia el perro es por una parte es mi amigo, me puede proteger, me puede ayudar, defiende mi casa, pero el perro del vecino como defiende su casa me puede llegar a morder, ¿no? y entonces es parte de esa también mitología negativa en la que presentamos también del perro, o sea, tiene una serie de aspectos positivos que son interesantísimos, pero también sus aspectos negativos se han desarrollado de una forma bastante curiosa y además de forma paralela tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Esa es un poco la razón de que el libro que empieza como un libro sobre el perro en China, pues es un poco la cultura del país que yo conozco más, pues va extendiéndose porque veo que los símbolos, los mitos, los cuentos son semejantes en China, en el mundo romano, en el griego, entre los aztecas, entre los incas, entre todos, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y mucha suerte con tu libro. Un abrazo. Bueno, Sara, gracias a ti. Solamente recordar a las personas que lo estén escuchando que el perro, bueno, va a estar a disposición de los lectores en la librería Mil Gotas de Pekín y fuera de China pues solamente se podrá conseguir tanto en versión electrónica como en papel a través de Amazon, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que estos temas no son tan populares y bueno, las editoriales no estaban con tanto interés y bueno, se ha publicado con la editorial Caravan Press es de Hong Kong y está de esta forma disponible. ¿Vale? Un saludo. ¡Gracias! 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 Esta canción también es parte de la tradición de estas fechas y sirve para desearnos felicidad. El Año Nuevo Lunar es una tradición de una cuarta parte del planeta, aunque con el aumento de la influencia china en el mundo, ya sabemos que se celebra incluso en varias ciudades españolas. Tomen nota de las tradiciones, no barrer la casa en tres días para no barrer a la fortuna y en la mesa de la noche anterior, en la que para nosotros sería la noche vieja, no puede faltar el pescado que simboliza la abundancia, la comida con forma redonda tampoco porque es sinónimo de unidad familiar y los yaochi, deliciosas empanadillas con forma de lingote de oro chino que se pueden imaginar. Atraen al dinero y a la suerte. No hemos hablado de la pólvora y del fuego que también son indispensables en esta fiesta para ahuyentar a los malos espíritus. En Pekín este año han prohibido los fuegos artificiales y los petardos, pero en las zonas rurales hay imágenes espectaculares de danzas de dragones con el fuego alrededor. Hasta aquí este podcast más largo de lo habitual que esperamos que os haya gustado. En cualquier caso, ya sabéis, si vais rezagados cumpliendo los propósitos que os hicisteis para este 2018, ahora tenéis otra oportunidad para ponerlos en marcha. Gracias por estar al otro lado de las ondas y feliz semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!